Pelota que la va a contener de Gularte. Gularte de pierna derecha tiró buena pelota para Zacarías. Picó habilitado, picó habilitado, se frenó, está, gol. 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 De estudiante Zacarías, Zacarías. Rafael Javier Zacarías. Una pelota en pase desde la mitad del campo de juego. Colocada para Zacarías, quedó pagando la defensa del equipo del Riel. Miré a Mederos, se miraron los jugadores de ferrocarril, no podían creer. Zacarías miró primero la pelota, medio que se frenó. Y luego arrancó, se encuentra con el regalo y después definió muy bien. Frente al arquero, el gigante arquero Matías Rosa, estudiante, gana por 1 a 0. Siete minutos de arrancado el juego. Bienvenido al fútbol tacuarembóense brasileño, Zacarías. Como sonseando Zacarías, se metió a la izquierda, acá se escondía atrás del lateral derecho. Y cuando se corrió al medio, vio que venía el pelotazo largo. Le ganó la carrera justamente a defensa central del conjunto del Riel y después toda categoría. Los goles eran una preocupación en estudiantes. Ahora llegó la solución. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Ataca Ferrocarril, viene el centro, punta izquierda, acabeció. Gol, 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 gol Barbosa. ¡Gol! 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 De Ferrocarril empató el partido. Ganaba estudiantes 1 a 0. Pero, 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 pero no pasaba la mitad de la cancha. Y cuando van 19 minutos de juego, el balón desde la punta izquierda. Y para mí el número 6, Cristian Barbosa, empató el juego con un golpe de cabeza. Ajustado junto al poste izquierdo. Allí fue el Gianluca. La pelota como que hizo una carambola, ingresó en el arco de la plaza. Están 1 a 1. Para mí Barbosa, autor del gol, 1 a 1 el partido. Claramente el número 6, metiéndose entre los centrales, saltando muy bien y metiendo la pelota contra el palo. Incluso Rosa la llega a tocar, pero iba tan esquinada que no pudo evitar que se metiera. Es claramente merecido. Guillama decía, estudiante, no pasa la mitad de la cancha. Luego del gol de Zacarías, era todo de ferro y es merecida esta igualdad. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Tomar este tiro libre casi frontal saliendo desde el círculo central. Viene centro, salió el Gianluca. Cayó el Gianluca, pelota ahí. Gol, 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 gol. Barbosa, gol, gol, gol de ferrocarril. Se pone en ganancia el ferro, se pone en ganancia el ferro. 43 minutos, tiro libre, lo hace Boggio. Pasando la mitad de la cancha. Salió el Gianluca Rosa que reclama, reclama, protesta, protesta. Para mí le cabecean la pelota limpiamente en la mano. Yo no sé si fue Daria. Y entró Barbosa para definir casi en la goal line. Anotará el segundo gol. Ferrocarril 2, estudiantes 1, doblete de Barbosa. Cristian Barbosa, número 6. No veo falta de ninguna manera. Tímidamente grimieron alguna protesta de los hombres estudiantes. Para mí el hombre va arriba. Lo que pasa es que muchas veces el golero es sagrado ahí en el área y siempre le terminan cobrando la falta. Yo creo que ahí Rosa no sale firme. Decíamos hoy Daria y Silva son complicados, grandotes, para aguantar por los defensas y también por el golero. La pelota le quedó llovidita. Ahí servidita para Barbosa que puso el doblete personal y en ventaja Ferrocarril. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. 899, 084. De Zacarías, buena para Barbosa. Otra vez con Zacarías. Tiene el empate. Tiró. Gool, 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 gool. 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 Gol, de Estudiantes, Zacarías, 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 Ferrocarril lo dejó venir peligrosamente, peligrosamente, Estudiantes, y Estudiantes tiene a Zacarías, si Barrosa anotó dos para Ferrocarril, Zacarías anota dos para Estudiantes, un balón que vino para Zacarías, entró muy bien, puso el cuerpo, definió abajo, en el arco de la plaza, y cuando van transcurridos 16 minutos del segundo tiempo, empató el partido Zacarías, están dos a dos en el Goyenola. La solución para los goles de Estudiantes estaban en Brasil, lo estaban esperando, y llegaron precisamente, es darle una bocha bien a Zacarías, y te la manda a guardar, jugaba con fuego Ferrocarril, y lo termina pagando caro, un dos a dos, y ahora cambia nuevamente el viento, y está todo a favor de Estudiantes. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pelota quieta, le va a pegar, 46-50, 46-50 de 50, allí le va a pegar a la pelota, Alberto Duarte, espera, allí Kevin Pires está esperando, varios, viene el centro, viene el segundo, palo, saltó Regi, balón que cae en el punto penal, le cae a Zacarías, media vuelta, Zacarías para tirar, quiere escapar, se cae, Zacarías, no hay nada, la busca Matías Barbosa, vino para Alberto Duarte, Wyn derecho, centro, Zacarías, gool, 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 sacarías, 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 vale cada kilómetro que hizo el Chapita para traerlo, lo fue a buscar Brasil adentro, lo trajo, y el hombre se despacha con un hat-trick espectacular para ganar el partido. Estudiantes, una corrida bálvara de Álvaro Duarte, como volante jugó, fue como puntero, le tiró un centro y Zacarías entró a la carrera cuando van 48 minutos. Estudiantes 3, Ferrocarril 2, tiempo sin revancha. Zacarías valió cada kilómetro, cada centavo. Se paga, se paga absolutamente Zacarías. La solución la tenía Zacarías, viejo y peludo nomás, el hombre de Brasil, llegó con los goles en el bolsillo, en el bolso, donde quiera, y los pone al servicio del Club Atlético Estudiantes. Por las bandas, cómo se va a lamentar esa falta que generó Ferrocarril en la obra, cómo se va a lamentar los goles que perdió, pero así es el fútbol, amigo, hay que atacar hasta último momento porque siempre hay tiempo, hubo tiempo para estudiantes y ahora es el único líder del campeonato. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.